Seguidamente pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Agradeceremos a todas las participantes levantar la mano para que puedan los organizadores acercarse con el micro. Antes le damos nuevamente la bienvenida a la señora congresista Rosario Sassieta, quien viene de la sala Grau. En la sala Grau también hay un numeroso grupo que está expectando por la pantalla la audiencia pública de encuentro con mujeres y autoridades. ¿Usted desea hacer uso de la palabra? Muy bien, se está acercando la señorita con el micro. Le agradeceremos, si puede ser puntual, con la pregunta, más no un comentario. Muchas gracias. Gracias. Marta Dueñas de Habla, de Providad Descentralizado. Bastante interesante la información que nos alcanza. Respecto al trabajo de los consultores, la consultoría, en estas dos últimas exposiciones, no veo un enfoque claro con relación a una propuesta que ayude, más que nada porque si hablamos del enfoque de género a nivel de profesionales, como que es un poco más sencillo. Ya se están incorporando los profesionales, tenemos a la primera ministra también, a la presidenta del Consejo de Ministros, que es una mujer. En ese caso, como que ya está en camino, pero a nivel de la gente justamente menor, adolescentes, en este caso, por ejemplo, de las mujeres de 12, 13, 14 años que tienen hijos y que no pueden acceder a un trabajo digno, ¿qué ha hecho o qué está haciendo el Ministerio de la Mujer para que estas señoras prematuras se capaciten y puedan acceder a un trabajo? Ahora, un solo acápice. ¿No sería conveniente acaso que se incorpore un equipo de capacitación o el Ministerio de la Mujer tenga bien capacitarlas, dándole las facilidades? Porque, ojo, que muchas de ellas no tienen dinero, como ustedes lo han visto. Entonces, no podrían irse a un centro tecnológico y decirme capacito y con quién dejan el hijo, si justamente vemos que la delincuencia se ha acrecentado debido a que los padres abandonan el seno familiar. Eso es todo. Muchas gracias. Agradeceremos puntualidad en la pregunta. Gracias. Buenos días. Esperanza López, de una agrupación política de La Molina. Escuchaba atentamente las exposiciones y veo el interés de la doctora Zacieta desde siempre en buscar los lugares para la mujer. Sin embargo, quisiera hacer una pregunta. ¿Es posible evitar tanto a Guaguaguasi, tanta ayuda al adolescente, si tuviera la mujer adolescente, un primer derecho como mujer? Estar informada. Dentro de la educación sexual, que esté informada desde niña, cuál es el riesgo, porque son funciones normales, no podemos evitarlas con castigos o con amenazas. Son funciones normales del cuerpo. Las exigencias ahora son peores con toda la modernidad que existe y la libertad también. Los padres a veces son incapaces ya de poder frenar las salidas y las entradas de las hijas en sus hogares, lo que da una libertad que las lleva a veces al embarazo. Entonces, en conclusión, quisiera saber si es posible incluir ante el Ministerio de Educación el primer derecho de un adolescente dentro de sus estudios es estar informado, informada, hombres y mujeres, en este caso más las mujeres que son las que llevan la peor parte del asunto, a estar informada sobre la prevención del embarazo sin ningún tabú. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Un instante, por favor. Para que... Porque después perdemos la noción de las preguntas. ¿Qué le parecen? Dos preguntas, dos respuestas. Dos preguntas, dos respuestas. Y así, digamos, que después no sabemos aquella persona que preguntó hace cuatro horas. O podría ser una pregunta, una respuesta. Que sería mejor que... Una pregunta, una respuesta. Ya. Les ruego, nosotros las mujeres tenemos una gran capacidad de síntesis. Laboratorias las dejamos para los hombres. Las mujeres somos mujeres de hecho. Así que tratemos de ser lo más... Tratemos de ser lo más concisas posibles. Primera respuesta por parte de la representante del Ministerio de la Mujer. En general, lo que podemos decir es que, como lo venimos hablando aquí, es que la información que estos trabajos nos permiten justamente mejorar nuestra acción, mejorar nuestra toma de decisiones para también mejorar las políticas públicas, en primer lugar. El asunto del embarazo adolescente no es un asunto unidimensional, no es solamente asunto del Ministerio de la Mujer, es multisectorial, entra educación, entra trabajo, entra salud. Entonces, nosotros, ustedes saben que nosotros tenemos un mecanismo que es la comisión multisectorial que ve justamente la aplicación de la ley. En la aplicación de la ley y en nuestro plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, hemos puesto compromisos de parte de cada uno de los sectores para que se comprometan a eliminar justamente estos asuntos de discriminación, desigualdad, estos asuntos de pobreza en general en relación a sus propias competencias. Entonces, por ejemplo, lo que la señora nos dice, que hace el Ministerio de la Mujer en relación a las adolescentes, tendría que promover el trabajo adolescente, etcétera, esto corresponde. Por un lado, todo lo que es la información al Ministerio de Salud, tiene compromisos en relación a reducir las brechas de género en este asunto. En lo que es la capacitación, el Ministerio de Trabajo tiene compromisos. La cuestión fundamental es que si nosotros tenemos información sobre la situación, cada vez mejor información, nos permitirá también diseñar políticas públicas más puntuales para atender esta problemática multidimensional. Entonces, no le corresponde sólo al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer para el asunto de embarazo adolescente tiene los servicios de INAVI, de Uawuas, etcétera, pero estos van a mejorar siempre y cuando nosotros también mejoremos. Nuestra intervención, la única forma de mejorar la intervención es con mayor información. A la segunda pregunta, Esperanza nos pregunta, ¿qué hacemos con los adolescentes? ¿Les damos información sexual? ¿Por qué no les damos información sexual y esperamos a que estén embarazadas? Una pregunta que también nos obliga a tener una posición ética, pero más que nada les digo lo siguiente, la ley actualmente impide que un menor de edad vaya a pedir información sobre temas de preservativos o aparatos para no tener el embarazo sin la presencia de sus padres. Esa es la ley que hay. Y había una fuerte resistencia por algunos sectores de no darle a los menores la posibilidad de informarse. Pero Isabel Hurtado nos tiene la respuesta para Esperanza, que está por allí. Ahí está, en la esquina, en el córner. Ahí. Vamos, Isabel. Bueno, solamente quería complementar algo de la exposición, que era justamente que existe este alineamiento en el Ministerio de Educación, curso de educación sexual integral, que existe en la currícula. Bueno, lamentablemente no siempre se aplica, la forma en que es aplicada depende de muchos factores pedagógicos y solamente se da en la secundaria. Y muchas veces llegan adolescentes ya de 14 o 15 años recién a estudiar primer año de secundaria, cuando ya es muy tarde para las etapas de iniciación sexual que puedan tener algunos parejas. Entonces, hay problemas que escapan de la simple reformulación de presupuesto público.